Este bonito tema, gracias mami Continuamos con la rumba y el sabor ¡Eeeeh! ¡Saltos! ¡Y en esta! ¡Enteamente! ¡La leyenda viviente! ¡Y en él! ¡Ambresa los altos! ¡Cagante! ¡Chantan, sus claras y hambre! ¡Eeeeh! 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 ¡Sonido Pajarito! ¡Internacional! ¡Amiga Chambi! ¡Eeeeh! ¡Eres bien amante, lo he hecho de papila! ¡Ah! Puede contarme todas tus penas y tu alegría ¡Ah! Puede contarme todas tus penas y tu alegría ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres bien amante, lo he hecho de papila! ¡Eeeeh! ¡Canta, amorcito! ¡Gaba en los amantes de su купito! ¡Tanto, amorcito! ¡Evos amantes de teichocita! ¡OLLA DEqué hermoso y te ayudaré! ¡街 del negro, el monfeñón y uno liberal termino! ¡Habir belle y cosad! Y en la que un a una otro amor ¡Ah! ¡Habir belle y cosad! ¡Petano! Tienes que buscar Otro gol Tienes que buscar Puedes contarme todas tus penas y tu alegría Puedes contarme todas tus penas y tu alegría Si me animas ella me dice de todas tus penas Que tu amorcito a la balanza de su chocita Que tu amorcito me mando a la gota de su chocita Y algún día tienes tu vida y será muy tarde Y te voy a quedar como yo ahora, para mi fe ya Hermano, tienes que buscar otro amor Para mi fe ya, hermano, tienes que buscar otro amor Hola Rosita Díaz, la caprichosa de Navajas La maldita de Navajas Y algún día tienes tu vida y será muy tarde Que tu amorcito me mando a la gota de su chocita Que tu amor, tienes que buscar otro amor Que tu amor, tienes que buscar otro amor Como todavía es el rival Oddу breve a... Justo whoa.... Y así, se nos recomienda Tónganme Vamos, maldita Yané Correo Sando Camina, maldita de la verdad Poco, po, po, po Soy Va Ahora Siempre estarás tú El calor de mi La chistecha cayó De tu corazón Con los míos Dije, cabrame ¿Cuál es el calor en mí? Que en todas tus sueños Alguiente De amor Siempre contigo, amor Hasta la muerte Unido siempre estaré Alguiente Siempre contigo, amor Hasta la muerte Unido siempre estaré Alguiente ¡Eso! 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 Sabor ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! A ver De nada ¡Eso! ¡O revital, amor Ent больше ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Eso es! ¡Oh, oh! ¡Eso es! ¡Eso ! El calor de mi vida, residencia el calor, de tu brazo, con los miedos, y que cada vez, cuando te dejo de mi, que toma a tu lado, al viento, de amor, siempre contigo amor. Hasta la muerte ya, unidos siempre estaremos, ay mi corazón, vamos papá, siempre contigo amor, hasta la muerte ya, unidos siempre estaremos, ay mi corazón. ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oriso, rico viva! Jov diabetes me lo espero, el amor de mi vida. ¡Por allá mucho caracos! ¡Ay! ¡Buena fisa! Vamos a ver, amigos amor Así se canta, carajo, con el corazón en la mano Claro que sí, con sentimiento y amor